Ok, ya tengo todo listo, ya puse a grabar, mis ingredientes están, voy a quitar esto, a ver, me preparo, me acomodo, me arreglo, qué hago, no sé, bueno, ya, empecemos directamente con la receta. Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video y si son nuevos, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar aquí. Hoy traigo para ustedes la receta de estas donas caseras que están deliciosas, tal vez visualmente no me quedaron muy perfectas, muy bonitas, pero en serio que de sabor y de textura están muy bien. Y si no, háganlas ustedes mismos y juzguen por ustedes mismos y ya me dejan saber en la cajita de comentarios qué les pareció la receta y si les hicieron y qué tal les quedaron y si les gustó esta receta. Así es que sin más, los voy a dejar con el video. Muy bien, lo primero que vamos a hacer será fermentar nuestra levadura. Para ello vamos a agregar la leche, el azúcar y la levadura en un recipiente. Vamos a revolver muy bien para que se mezclen bien los ingredientes y posteriormente vamos a dejar reposando con un plástico encima o en su caso con un trapito seco. Pasaron aproximadamente unos 20 minutos y mi levadura ya fermentó. Ahora lo que voy a hacer es que la mantequilla la voy a derretir en el microondas por unos lapsos de 5 a 10 segundos. La voy a revolver bien para posteriormente agregar aquí mismo en este recipiente los huevos. Agregamos los huevos y revolvemos muy bien hasta que se integren muy bien con la mantequilla. Agregaremos una pizca de sal y vamos a proceder a revolver. Una vez que ya hayamos revuelto bien nuestra mezcla, la pasamos a un bowl más grande y ahí mismo vamos a agregar nuestra levadura y lo vamos a revolver muy bien. De los 600 gramos de harina solamente vamos a agregar 580 a nuestra mezcla líquida y la vamos a revolver. Los otros 20 gramos las vamos a dejar aparte para cuando sea el momento de amasar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a agregar harina a nuestra mesa de trabajo y vamos a ocupar la cantidad exacta de harina y ya no va a ser necesario tener que agregar mucho más harina porque si no nos va a quedar muy pesada y no nos va a quedar esa textura que buscamos en las donas, que sea como más flexible, esponjositas. Entonces solamente agreguen 580 gramos. Aunque les quede su mezcla con esta textura así como chiclosa, como pegajosa, no se preocupen que cuando nos toque amasar vamos a agregar el resto y van a ver que se va a componer la textura de nuestra masa y va a quedar perfecta al momento de que pongamos a freír nuestras donas. Ya tenemos nuestra mezcla lista, ahora solamente vamos a tapar con plástico o con un trapo y vamos a dejar reforzar por una media hora aproximadamente. Ya pasada la media hora, como pueden ver nuestra masa infló bastante. Ahora lo que vamos a hacer será integrar el resto de la harina que teníamos separada. Para ello vamos a pasar nuestra masa a nuestra mesa de trabajo que debe de estar previamente limpia y vamos a incorporar el resto de harina. Una vez que ya la hayamos incorporado, pueden ocupar, ayudarse con una espatulita para que no se les pegue tanto la masa a su mesa de trabajo y a sus manos y vamos a empezar a amasar hasta que se haya integrado por completo la harina y hasta que ustedes noten que la masa ya no se les pega tanto en su mesa de trabajo. Esto no se va a quitar más que amasando, amasando y amasando. Yo me llevé más o menos unos 10 minutos aproximadamente, de 10 a 13 minutos amasando. Así es como nos va a quedar nuestra masa. Como pueden ver, aún se ve un poquito pegajosa, pero sin embargo ya no se pega tanto en nuestra mesa de trabajo ni en nuestras manos. Bueno chicos, como pueden ver, ya nuestra masa está lista. Ya no se pega a nuestra mesa de trabajo. Ahora lo que vamos a hacer será formar una esfera y como pueden ver, la masa está perfecta. Está lisita, está esponjosa. Incluso ustedes pueden detectarla poniéndole un dedito encima y si la masa regresa luego luego a su estado normal, es que ahí está perfecta. La vamos a dejar reposando. En nuestro bol vamos a poner un poquito de aceite. Puede ser aceite de girasol, de canola. Yo ocupé aceite de oliva. Vamos a embarrar un poco de aceite en nuestro bol y en la parte superior de nuestra masa. Vamos a tapar, ya sea con un plástico o con un trapo y vamos a dejar reposando por una hora. Mientras la masa está reposando, voy a ocupar ese tiempo para hacer mi glaseado. Aquí tengo azúcar glas y le agrego primero una cucharada de leche y la mantequilla para ir midiendo la textura del glaseado. Me doy cuenta que le hace falta un poquito más de liquidez, por lo que ya después procedo a agregarle media cucharada más de leche. Revuelvo muy bien y veo que la textura está perfecta, entonces solamente la dejo reposando a temperatura ambiente para después ocuparlo. Listo chicos, ya pasó una hora y como pueden ver, nuestra masa triplicó su tamaño. Vamos a agregar un poquito de harina aquí a nuestra mesa de trabajo únicamente para extender nuestra masa. Como pueden ver, tenía bastante aire. Con nuestras manos vamos a ir extendiendo poquito a poquito para ir sacándole poco a poco el aire. Ya después ocupamos un palo para extender bien nuestra masa. La vamos a extender muy bien a la medida de que en altura tengamos un centímetro de alto, valga la redundancia, de nuestra masa. Ya que la tengamos lista, pues vamos a proceder a hacer los cortes de las donas. Yo no tenía cortadores, así es que ocupé unos trastes que tengo en mi casa que pues más o menos dan la medida del tamaño de las donas. Y las puse en esta charola que tiene un papel encerado porque como el clima estaba un poquito cálido no quería que se me fueran a pegar en la charola. Entonces, pues aquí nada más yo hago los cortes de las donas. Las dejo reposando un rato en la charola en lo que termino de hacer los cortes para después empezar a freír las donas. Y bueno, aquí en mi charola ya tengo unas donas y unos centros cortados así es que voy a empezar a freír y en lo que voy friendo voy a terminar de cortar el resto de donas y así me voy a ir hasta terminar ya con todas mis donas. Listo chicos, terminé de freír todas mis donas. Ahora las voy a rellenar con esta crema pastelera. Si quieres la receta de esta crema pastelera te voy a dejar en la cajita de descripciones el enlace que te lleva directamente al video o aquí en la parte de arriba igual te va a aparecer el enlace que te lleve directamente al video en donde te doy la receta de esta crema pastelera. Bien, ahora solamente me toca rellenar todas mis donas. Bueno, no rellené todas realmente, solo rellené algunas. Y después las voy a decorar con el glaseado y con un chocolate líquido que yo ya tenía ahí. Ustedes pueden ocupar cualquier chocolate, solamente lo tienen que detritir, ya sea a baño María o en el microondas por lapsos de 20 segundos, 30 segundos máximo para que no se les vaya a quemar. Ahora bien, si no tienen glaseado y tampoco las quieren decorar con chocolate, simplemente las pueden pasar en un poco de azúcar y les quedan como las donas de panadería que venden así con azúcar. Es a su gusto, ustedes las pueden decorar o rellenar como ustedes quieran. ¡Gracias! Bueno, chicos, ya estamos llegando casi al final de este video. Aquí yo ya estoy decorando unas donas, pero tenía otras, así es que pues igual me puse a rellenar algunas y a terminar de decorarlas. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado y sobre todo espero mucho que lo hagan. Si tienen alguna sugerencia o algún comentario, ya saben que lo pueden dejar en la sección de comentarios. Muchas gracias a todas esas personas que se han suscrito, que le dan like a mis videos y que me dejan sus comentarios. No olviden darle a la campanita así les avisa que subí un nuevo video. No olviden suscribirse, compartir, dejar su like y su comentario. Yo estoy muy agradecida y desde aquí les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.